Estamos de regreso con más información. Un momento de saludar como todos los lunes a Ingrid Álvarez, Sociedadirectora de la Unidad de Negocio en Consultoría Metrix. Ingrid, qué gusto saludarte. Hay muchos temas en tendencia durante la semana que, bueno, terminó. Muchas tendencias. Así es. Muy contenta, perdón, de estar acá. Excelente inicio de semana para todos. Y efectivamente, principalmente el tema que estuvo en boca de todos definitivamente fueron las protestas en Cuba. Y es que, aunque es un tema internacional, sí tuvo un efecto inmediato en la conversación en México, en todas las arenas, tanto lo que venían manejando medios de comunicación como lo que la opinión pública fue retomando, ¿no? En contra de lo que estaba sucediendo en Cuba. Y, por supuesto, que también las declaraciones del presidente en relación con esto también causaron polémica durante la semana pasada. Y ya en otros temas que tuvieron un poco menos volumen de conversación durante la semana, el seguimiento a las vacunas, si es que comparamos la cantidad de mensajes de las protestas en Cuba versus lo demás, pues sí, la diferencia es bastante importante, ¿no? El seguimiento del caso de Martín Jesús López Obrador, que también estuvo en la agenda, y ya otros con un menor porcentaje, casi todos en un 1%. Por ejemplo, esta declaración de Marcelo Brat, donde afirma que, pues, aspira a la presidencia en 2024, que también ha sido una de las cuestiones que fueron más comentadas durante la semana pasada. Muy bien. Con respecto a la percepción de Cuba en nuestro país, ¿cuál es la opinión? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es el Vox Populi de la gente? ¿Qué opina la gente de la situación en Cuba? ¿Y cómo lo perciben en México? Bueno, definitivamente hay un rechazo hacia lo que está sucediendo, todo lo relacionado con desabastecimiento, el cómo vive la gente, otras cuestiones, y también un poco ya en los últimos días se ha venido viralizando información de que este problema con Cuba no es algo que no se supiera, sino que ya tiene muchos años que incluso los cubanos que no viven en ese país y que están viviendo en México, o en otros países siempre lo han dicho, que el comunismo no funciona, no funcionó para ellos, y bueno, ahora que se volvió una cuestión internacional y ya retomada por medios, definitivamente hay un rechazo por parte del mexicano frente a esta situación. Y también después de que el presidente hiciera sus declaraciones, se mostraron en contra de que hubiera un apoyo a la parte del gobierno en Cuba, ¿no? Y acá lo que se empieza a convertir en una relación con la parte de una dictadura y otras cuestiones que ya se habían dejado de lado en el tema de los negativos hacia el gobierno en México, pero que se retoman con esa situación en Cuba relacionado con autoritarismo, dictaduras y otras cuestiones. Muy bien, vamos a los asuntos de los destapes, que también, bueno, pues genera bastante opinión en las redes sociales. ¿Cómo le beneficia, o más bien, le beneficia o le afecta a las personas implicadas? Una persona implicada es el presidente, pero a los demás, a los aspirantes. Mira, precisamente esta semana estaremos haciendo un análisis relacionado con eso. Hemos visto bastante polarizada la conversación, específicamente hacia Marcelo Brantzi, trae una carga bastante negativa, y es que con todo el caso de Línea 12, pues definitivamente es una base de negativos que se va a quedar de aquí hasta que incluso esté como aspirante oficial. Seguramente será un caso que le seguirá recordando la opinión pública, pero también haremos análisis de otros aspirantes o de posibles aspirantes para entender exactamente, pues, cómo les fue, y la siguiente semana lo podemos comentar con todo gusto. Perfecto, sí, porque eso es bastante interesante saber cómo es la percepción de la gente, porque también otra percepción que está bastante negativa es la percepción del gobierno de México y sobre todo del presidente López Obrador. Así es, aunque bueno, esta semana ya pudimos ver un regreso al 70% aproximadamente de negativos, que ya es mucho más bajo lo que trajimos durante casi dos meses, arriba del 80%, y en esta ocasión lo que significó un cambio en la actitud hacia el gobierno de México definitivamente fue toda la difusión positiva que se hizo acerca del Tren Maya. Ese fue el tema que principalmente significó positivos, y es que se habla de esta obra como una de las más importantes en las últimas décadas en el sureste mexicano, más todos los beneficios que podrá traer, y que ya no solo es una cuestión que se retoma de manera general, sino que ya hay medios especializados hablando sobre esto, y no solo son nacionales, sino también internacionales. Oye, algo de lo más tuiteado, lo más retuiteado fue esta conversación en la mañanera del presidente López Obrador y el periodista español Alberto Peláez también. La gente pues lo opinó bastante. Sí, efectivamente, y este tema se volcó más bien en la parte de los negativos, y es que después de esta discusión hay bastantes expresiones, que ya traíamos también esta cuestión durante varias semanas, sobre que el presidente es autoritario, que no tiene solidaridad con los periodistas, y pues también tiene esta parte de negativos en las que la gente cree que no es lo suficientemente empático con los periodistas, y las críticas porque constantemente existe un ataque frente a estos líderes de opinión. Muy bien. Ingrid, las claves para esta semana. Las claves para esta semana, definitivamente Pegasus, vamos a estar hablando toda la semana sobre el tema de Pegasus, y también The Economist, que ya nos dio una conversación para toda la semana relacionada con la pregunta de la consulta, que finalmente The Economist dice, pues parece una pregunta que pudo haber hecho Cantinflas, entonces es algo que específicamente el día de hoy está causando mucha polémica, y hay distintas tendencias posicionadas, relacionadas con el tema, y seguramente toda la semana estaremos volcados en esa conversación. Y de aquí a que sea la consulta, también va a ser el tema fuerte, de lo que se va a hablar, si logra captar la atención de la gente, de los internautas. Así es, efectivamente, ya veremos la siguiente semana qué volumen trae de la conversación de entre todo lo que hay en la agenda. Ingrid, me da muchísimo gusto saludarte, muchas gracias por estar con nosotros, y nos vemos ya el próximo lunes, ya falta poco. Muy buen día. Igualmente, excelente semana. Muy bien, vamos.